Una fórmula para poner a la región sur en el mapa. Así ven en la oficina turística la posibilidad de convertir la zona en un escenario fílmico. El encargado de este despacho en Pérez Celedón, Cristian Ugalde, destacó la iniciativa y la ve como una gran opción de crecimiento. Este es un proyecto muy importante, de hecho viene a traer más inversión, va a ser más atractivo a nivel internacional. De hecho, podríamos crear hasta un canal, una relación más estrecha con la provincia de Chiriquí, pero principalmente esto es para desarrollar más la región brunca. Pérez Celedón como tal, las otras municipalidades o los otros cantones del sur, pero la idea yo veo esto como un proyecto súper, súper interesante que nos va a hacer más atractivos a nivel internacional. Ya la región brunca no va a ser más invisible, sino que los vamos a ver como un potencial hacia el mundo y también a nivel nacional. Entre las bellezas que destacó el funcionario están las partes altas de Pérez Celedón, Buenos Aires y los otros cantones de la región sur. Tenemos muchas riquezas, Pérez Celedón como tal tiene mucha riqueza, tanto natural, escénica, de todo tipo. Y a nivel de región brunca también lo tiene, lo tiene mucho, mucho. Ejemplo, te cuento a título personal como Buenos Aires, en las partes altas de Buenos Aires, en las sabanas allá en la reserva de Ujarrás. Ejemplo, tengo unas vistas preciosas, he visto fotos desde allá. También desde Pérez Celedón, en las partes altas, a nivel de todo, te lo diría. Es muy atractivo, Pérez Celedón, Buenos Aires, San Vito, Cotebrús, Corredores, Osa, o sea, toda la región brunca tiene demasiado potencial. El trabajo en un mapa turístico es un aspecto fundamental. De la mano con estudiantes de la Universidad Nacional, se está trabajando en una ruta que facilite la labor de los visitantes. La elaboración de un mapa turístico, que es muy importante. Tenemos un mapa así de Pérez Celedón, pero es un mapa turístico de Pérez Celedón. Y también, si Dios quiere, para esta temporada, también con las muchachas de la Universidad Nacional, ellas elaboraron, una de ellas elaboró una ruta turística. Entonces, la idea es seguir implementándola, ya darán la ejecución. Apenas ellas terminan, darán la ejecución. Y para que las personas conozcan sobre los diferentes atractivos en esa ruta turística. Ya ellas se han comunicado con los diferentes empresarios turísticos. Y ya es como, ya ir dándole forma a esa ruta y ya ir ejecutándola. Las actividades de fin de año también se vuelven en un atractivo más que tiene Pérez Celedón. Y en la oficina turística lo saben. En estos temas se estrechan relaciones con la Municipalidad de San José. Tengo mucha relación con el compañero de la Oficina de Turismo de San José. Entonces, ellos van a venir y ellos quieren conocer más sobre las actividades de Festival Luces del Valle, que es el Pérez Celedón, la carrera de Luces del Valle, el tope. Entonces, la idea es ir promocionándolo más allá, junto con ellos. Y ir abriendo ese canal de que la gente de San José, la gente del Gran Área Metropolitana, los conozca más todavía. De que no solo Festival Luces del Valle, dar a conocer más. Y allá el Festival de la Luz también, no solo ellos, sino que ellos vienen para acá y ven otra opción. Como Pérez Celedón, los conciertos y todo, sí sabemos que va a traer muchas personas desde afuera. Entonces, ya ir preparando más al sector hotelero, acá en la región, para que abriga a todas esas personas que vienen para el concierto. Entonces, en su mayoría, muchos van a venir desde afuera. La idea sigue clara, convertir la zona en una potencia turística. Y que esto traiga una serie de encadenamientos que brinden opciones de crecimiento. Y eso se traduzca en ingresos económicos. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!